Hiperdata, el podcast. Hola de nuevo, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Hiperdata, episodio 34. Continuamos en este podcast de tecnología. Mi nombre es Daniel Faura y hoy tendremos a un invitado que sabe mucho sobre ciberseguridad. Él es Zach Duffman, es el experto en esta materia de la revista Forbes en inglés. Vamos a hacerle preguntas que todos nos hacemos usualmente, pero que no tenemos a quién planteárselas. Pues bueno, un experto va a estar respondiendo preguntas sobre WhatsApp, Signal, Huawei, Apple, en fin. Lo que se me ocurrió, se lo pregunté. En código abierto, nuestra celebridad invitada en el día de hoy es Santiago Alarcón, reconocido actor de la casa de RCN, que nos va a estar respondiendo qué tan cercano es él y su familia al mundo de la tecnología. Y al final, tres nuevos términos tech, etimología tech, aquí en Hiperdata. Así que... Ajusten sus cinturones, arrancamos esta nave. Esto es Hiperdata, tu vida conectada. Bienvenidos. Y en Hiperdata hablamos hoy de ciberseguridad. Tenemos a un experto en esta materia, él es Zach Duffman, es redactor de la revista Forbes, sabe mucho del tema, está con nosotros y vamos a responder algunas preguntas que son claves, que son básicas, pero que muchos nos respondemos. Zach, gracias por estar con nosotros hoy en Hiperdata. Uno de los temas de comienzo de año fue la pérdida de usuarios de WhatsApp por su cambio en las políticas de servicio. ¿Es mejor Telegram que WhatsApp? ¿Qué opina? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Mucha gente está diciendo que Telegram es más seguro que WhatsApp, pero no es así. Sé que están atacando a WhatsApp por sus nuevas reglas de privacidad y porque lo maneja Facebook, pero en temas de seguridad es muy bueno. Tiene encriptación de datos, lo que significa que WhatsApp no puede leer los mensajes que mandas. Telegram no tiene el mismo nivel de seguridad por defecto. Es mucho más inseguro que WhatsApp. ¿Debemos aceptar las nuevas normas de privacidad de WhatsApp? Otra gran pregunta. Las nuevas reglas de privacidad de WhatsApp, los cambios que están haciendo, han sido malinterpretados. Y eso es más que nada culpa de WhatsApp. Comunicaron los cambios de muy mala manera y por eso hubo tantas reacciones negativas en el mundo. Los cambios tienen que ver con que WhatsApp quiere ofrecer más temas comerciales en la plataforma. Quiere poder vender cosas, lo cual implica que WhatsApp permitiría pagos. Y también busca que las tiendas puedan mandarte mensajes por la aplicación en vez de, por ejemplo, vía email o mensaje de texto. Para hacer estos cambios, WhatsApp necesita tu permiso para que las tiendas que están en WhatsApp puedan comunicarse contigo a través de la plataforma de Facebook y que puedan guardar los mensajes que tú les mandas a Facebook. Como ese es un cambio en sus políticas, necesitan que tú lo aceptes. Así que en realidad los cambios que va a hacer no son tan importantes para los usuarios y no hay problema en aceptarlos. El problema es que esto ha enfatizado el problema de WhatsApp recolectando datos y compartiéndolos con Facebook. Y esto se pondrá peor durante los próximos años. La respuesta simple es, estos nuevos términos y condiciones están bien, pero también está bien que empiecen a mirar otras opciones y que empiecen a pensar en migrar, por ejemplo, a Signal, que es mucho mejor. ¿Y Signal está fuera de concurso? Sí, Signal es muy interesante. Es mucho más seguro que WhatsApp. No recolecta información y no recolecta metadata, que es la información acerca de tus mensajes. El protocolo de Signal es el mismo que usa WhatsApp. Es decir, WhatsApp utiliza la encriptación de Signal para proteger sus propios mensajes. La verdad es que quienes trabajamos en temas de seguridad preferimos Signal sobre cualquier otra opción. Signal es mejor que WhatsApp y es mucho mejor que Telegram. Y es un buen consejo para los usuarios que empiecen a probarlo para que se haga más popular. Signal es mejor que WhatsApp, es mucho, mucho mejor que Telegram. Así que sería un buen consejo para los usuarios de empezar a acostumbrarse a eso. Se ha vuelto mucho más popular que nunca hubiera sido, así que es una alternativa viable a WhatsApp ahora. ¿Qué deberíamos hacer para que nuestro WhatsApp sea más seguro? Hay varias cosas que se pueden hacer para que WhatsApp sea más seguro. Lo primero que tienen que hacer es setear el número del PIN dentro de WhatsApp. Aquí hay algo de confusión. Cuando instalas WhatsApp en un nuevo teléfono, te mandan un SMS para corroborar que eres tú y pones ese código dentro de WhatsApp y así se instala el nuevo teléfono. Eso es una cosa. Por otro lado, hay un PIN que puedes setear en WhatsApp. Se llama autenticación en dos pasos. Puedes hacerlo en tu configuración y puedes setear ese PIN para que nadie pueda robar tu cuenta de WhatsApp. Si no pones ese PIN, alguien que consigue ese código que te mandaron por SMS puede básicamente robar tu cuenta y eso sucede todos los días. A miles y miles de personas les sucede esto. Así que lo primero que hay que hacer es poner un PIN. Lo segundo es que debes impedir que WhatsApp guarde las fotos que te mandan en la galería de fotos del celular. No quieres que WhatsApp guarde automáticamente todas esas imágenes en tu teléfono porque algunas podrían contener códigos maliciosos. Y lo tercero que debes hacer, que es un poco más controversial, es que debes dejar de hacer backups de tus chats en la nube. Si tienes Android, irá a la nube de Google y si tienes iPhone, irá al iCloud. Y el problema es que cuando haces un backup de WhatsApp en la nube, pierde la encriptación. Ya no tiene el mismo nivel de seguridad y Google o Apple pueden acceder a tus mensajes si alguien lo pide. Signal no tiene backup en la nube porque entiende los problemas de seguridad. Si haces esas tres cosas, tu WhatsApp será mucho más seguro. Pero esto no cambia el hecho de que tu información se recolecta y será potencialmente compartida con Facebook. Estas cosas solo ayudan en el tema de seguridad. ¿Cuáles son los errores de ciberseguridad más comunes de la gente? Creo que el error más grande que la gente comete es instalar todo tipo de aplicaciones en sus aparatos. La gran mayoría de problemas de seguridad en los teléfonos son consecuencia de las aplicaciones que se instalan. Es más peligroso en teléfonos Android que en los iPhone porque Apple maneja mejor los temas de seguridad. Pero el mejor consejo es, piensa antes de instalar una nueva aplicación y si no conoces al desarrollador, el mejor consejo es que no la instales. Inicialmente no deberías instalar nada que no sea oficial de Apple o Google Stores porque una vez que instalas esas aplicaciones no oficiales en el teléfono, ellas pueden acceder potencialmente a tu información. Otra cosa importante es que hay que mirar los permisos. Esto ahora sale mucho en las noticias. Cuando instalas una aplicación en tu teléfono, sea iPhone o Android, la app pedirá permisos para acceder a la información que se necesita. Si es una app de fotos, por ejemplo, necesita pues acceder a la cámara. Si es de grabación de voz, necesita acceder al micrófono y así. Pero lo que vemos es que las aplicaciones piden muchos más permisos de los que realmente se necesitan. Quieren conocer tu ubicación, quieren acceder a tus contactos. La gran mayoría lo hace para conseguir información y luego vendérsela a terceros con fines comerciales. App Store tiene algo que se llama etiquetas de privacidad. Si vas al App Store en tu teléfono o en cualquier aparato de Apple, vas a ver que cada aplicación debe decir qué información está recolectando. No pasa lo mismo en Android, pero puedes ir a ver las aplicaciones que tienes instaladas y ver cuáles acceden, por ejemplo, a tu ubicación. Y lo tercero que recomiendo es que seas muy cuidadoso con las redes de Wi-Fi a las que accedes. No deberías conectarte a redes de Wi-Fi públicas a menos que tengas VPN o VPN, que protege tu dispositivo de la red pública. Y deberías asegurarte que tu dispositivo no se conecte automáticamente. Si alguna vez te conectaste en un bar, deberías asegurarte que no se vuelva a conectar a ese bar de manera automática, porque así es muy fácil para los hackers lograr que tu dispositivo se conecte a un hotspot malicioso. Estos son unos simples consejos que pueden lograr que tu teléfono sea mucho más seguro que si haces todo sin pensar mucho. Automatically connect to public Wi-Fi. So even if you've connected to a coffee shop once, you make sure you don't reconnect to that, because that's then quite easy for cyber attackers to trick your device into connecting to a malicious hotspot, again, which gives them access to your device. So there are a raft of good housekeeping pieces of advice that can make your phones and your applications much safer than if you just do things without thinking it through at the time. ¿En qué forma aumentó el ciberdelito en la pandemia? ¿De qué debemos cuidarnos más? Esto es interesante, porque a los cibercriminales les gustan las tendencias, lo viral, no importa lo que sea. O sea, elecciones, una crisis económica, lo que hace una estrella del pop, en fin, o una pandemia. Y lo que hacen cuando esto sucede es que empiezan a mandar e-mails o mensajes que tienen que ver con ese tema que está de moda. Por ejemplo, con el tema de la pandemia pueden mandar e-mails o mensajes acerca de hacerse test, vacunas, tapabocas, y lo que en realidad hacen es meter en esos e-mails o mensajes ataques maliciosos o enlaces con algo que hará que seguramente cliques. Así sea con unas elecciones, una pandemia o cualquier otra cosa, sé muy cuidadoso si recibes e-mails de gente que no conoces y dicen tener información sobre estos temas. Y además, si esos e-mails tienen archivos adjuntos o enlaces que no esperabas recibir, no hagas clic ni abras los archivos, porque así es como la mayoría del malware se comparte. Otro tema importante es el asunto de ingeniería social. Son los ataques del malware que, por ejemplo, envían algo desde un número o una persona que conoces. Una vez más, si no estás esperando archivos adjuntos o enlaces, no los abras. Piénsalo dos veces. Y si viene de alguien que conoces, pero no esperabas que te mandara eso, mejor pregúntale antes de hacer cualquier cosa para asegurarte de que efectivamente vino de esa persona. Hablemos de la red social de moda, Clubhouse. ¿Qué tan segura es? ¿Cómo es safe? Clubhouse es muy interesante. Como con cualquier red social, debes entender que cualquier información que compartas probablemente será pública. Entonces, hay historias acerca de que las conversaciones en un Clubhouse están siendo publicadas o escuchadas. Por ende, creo que debes ser muy cuidadoso antes de tener una conversación privada en Clubhouse. Esa es la naturaleza de las redes sociales. Es lo mismo que en Instagram o Facebook. Tienes que estar consciente de que hay gente que puede ver esa información. Pero Clubhouse también es interesante porque, como todas las redes sociales, busca tus contactos. Funciona de la siguiente manera. Cuando te quieres inscribir, te pide que le des acceso a todos tus contactos para que ellos te sigan y tú los sigas y así armas su red. Lo bueno de Clubhouse es que lo único que hace es mandar a sus servicios los números que tienes en tu teléfono. Nada más. No manda la información que otras redes sociales sí envían. Eso es algo bueno. Pero no está bueno que todos los teléfonos que tienes guardados se manden a un servidor y estén conectados contigo. Y así pueden armar un gráfico social, que es un mapa de quién es quién y cómo se conocen entre sí. Es una aplicación interesante. Ha recibido mucha atención, pero es igual a todas las otras redes sociales. Hay que ser cuidadoso con lo que uno comparte, cuidar lo que uno dice y no revelar nada que no querrías que se haga por. Las redes sociales de audio están muy de moda. Ya está por llegar Spaces de Twitter. ¿Qué riesgos para la seguridad supone que estas redes ahora tengan nuestro registro de voz? El asunto con la identificación biométrica es un tema interesante porque cuanto más interactuamos con redes sociales, más compartimos. Sea que compartimos nuestra voz, nuestra cara, empieza a haber más riesgo de que esa información sea capturada y reutilizada. Para ser honesto contigo, sigue siendo más un riesgo teórico que un riesgo práctico. Pero la industria de la seguridad va a tener que trabajar más en tecnologías de autenticación para asegurarnos que las grabaciones de voces o las caras no pueden ser usadas para engañar la identificación biométrica y que esta asuma que alguien es quien en realidad no es. Esto sucederá con el desarrollo de la tecnología, pero lo que es interesante en este momento es que estamos viendo cómo crece lo que se llama Stand-off Biometric Authentication porque con la pandemia la gente no quiere usar, no sé, números que tengan que teclear o usar teclados. No quieren tocar cosas y eso lleva directamente a ese reconocimiento de voz o reconocimiento facial, así que hay que tener cuidado. Pero estoy seguro de que la industria de la seguridad puede con esto y hará que todo esté en su lugar para proteger nuestra información. Y la novela de TikTok, de un momento a otro, parece que no atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? TikTok fue un riesgo, es un riesgo, pero no de la manera en la que nos dijo la administración Trump. Hoy en día es la primera red social china que compite al mismo nivel con redes como Snapchat, Instagram o Facebook. Y eso siempre es un riesgo porque existe la posibilidad de los algoritmos que comparten el contenido puedan ser influenciados. Entonces, teóricamente, si China tiene una narrativa política determinada que quiere difundir teóricamente, podría usar una plataforma como TikTok para influir en la opinión de cientos de millones de personas. Ese sí es un riesgo. Pero la idea de que TikTok estaba recolectando información de millones de americanos para mandarla a China, creo que eso estuvo bastante sobredimensionado. Y TikTok no recolecta más información que cualquier otra red social. Y esa información se recolecta básicamente con fines comerciales, como Facebook o Twitter. Así que creo que la batalla se emprendió contra TikTok. TikTok fue la batalla equivocada, la verdad. Y también creo que la información que recolecta TikTok es limitada. Es información que se encuentra comercialmente. TikTok no se mete en los teléfonos para robar información privada. Creo que el problema es más grande. La gran mayoría de las plataformas estadounidenses están prohibidas en China. Y creo que la pregunta es si una aplicación china debería tener la habilidad de competir en Estados Unidos en este nivel, tomando en cuenta que las plataformas estadounidenses no pueden competir en China. Son preguntas geopolíticas. Lo que hemos visto en los últimos años son TikTok y Huawei del lado de los celulares, mientras competían con sus equivalentes occidentales, despertando dudas sobre estos gigantes comerciales chinos que antes no habíamos visto. ¿Cómo ves el caso de Huawei versus los Estados Unidos? ¿Por qué contra ellos no se han relajado las restricciones? Básicamente hay dos partes. La primera, el motivo por el que Estados Unidos actuó, es porque Huawei es el mayor proveedor de redes 5G en el mundo, inclusive luego de las sanciones. Y el asunto es que mientras los países ponen estas redes 5G, el riesgo del que habla Estados Unidos es que esa información puede ser interceptada y enviada a China. Parte de esa información es muy sensible y por eso Estados Unidos no quiere que sus aliados y amigos usen redes y equipos de Huawei. El punto es que creas o no creas lo que dijo Estados Unidos. Hay motivos lógicos para entender por qué Estados Unidos actuó así. Lo que pasó ahí es que cuando Estados Unidos actuó, la mayoría de los ingresos de Huawei provenían de smartphones. Huawei se había convertido en el segundo manufacturer de teléfonos en el mundo. Detrás de Samsung, ya estaba por encima de Apple y se estaba por convertir en el más grande del mundo. Y lo que hizo Estados Unidos tuvo un impacto más grande en la venta de teléfonos celulares que en las redes 5G. Como consecuencia, Huawei perderá entre un 50% o 60% de sus ventas en 2021. Lo que espero que pase en los próximos meses es que se ejerza presión sobre el negocio de los smartphones. Y no creo que sea un problema en la administración Biden, porque no hay realmente una amenaza. Los smartphones de Huawei no son una amenaza para nadie, pero sí creo que las restricciones sobre las redes 5G van a persistir. Pero creo que Estados Unidos vaya a aflojar la presión en el tema de las redes. ¿Sac, para usted, cuál es el dispositivo móvil y sistema operativo más confiable? Si soy honesto, siempre usaría un iPhone. Siempre preferiría Apple sobre Android. En temas de seguridad, el iPhone es más seguro. Y sé que mucha gente en la industria de la seguridad te dirá lo mismo. Tengo ambos por temas de trabajo, pero mi información personal solo está en mi iPhone. Mi datos personal solo están en mi iPhone. Ok, Isaac Duffman. Isaac, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Hiperdata. Bueno, y como se los anunciamos, hoy tenemos a Santiago Alarcón. Él es actor, ganador de varios premios India Catalina, TV y novelas, de esos actores que uno quiere ver en producciones porque es muy talentoso y porque cada vez que protagoniza la saca del estadio, producciones como El Man es Germán, Garzón Vive, que es una serie increíble, anónima. Bueno, Santiago, bienvenido a Hiperdata. Bueno, hola, Daniel. Me encanta estar aquí en Hiperdata y listo. Entonces, comencemos. Bueno, Santiago, cuando entramos a Google y googleamos su nombre, la primera sugerencia que aparece es Santiago Alarcón Daltónico. ¿Por qué? Que la gente pregunte en Google que Santiago es daltónico. Es que la gente es muy chismosa. Sí, la gente de verdad quiere saberlo todo de uno para después encontrarse con uno ahí en la calle y preguntarle, ay, ¿de qué color es esto? Ay, ¿de qué color ves esto? Así, así es. Pero bueno, ya hace parte de mí. Aprendí a vivir, menos dicho, aprendí a sobrevivir con esta condición que es una condición, no una enfermedad. Y aprendí a hacer cosas tan, digamos, tan cotidianas como entrar al estadio y hacerme en la barra del rojo cuando soy hincha del verde. ¿Cómo le ha ayudado la tecnología en aislamiento? Bueno, la tecnología fue una gran aliada en este aislamiento. Mis hijos, que tuvieron que, María y Matías, tuvieron que estudiar de manera virtual, pues bueno, encontraron en la tecnología pues esa posibilidad. Nosotros vivimos en el campo, teníamos un pésimo internet, pues tanto que la profesora de Educación Física arrancaba a las 10 de la mañana clase y decía, vamos, y se quedaba ahí quieta hasta las 11 y media más o menos. Pero bueno, fuimos entendiendo un poco esto y lo que te digo, pues también un poco las plataformas digitales también ayudaron en el tema del entretenimiento y nosotros, como a través de los contenidos que generamos con Chichira, pues también fue un gran escape que encontramos ahí para, primero para divertirnos un poco y segundo también para ganar dinero. Así que a la tecnología hay mucho que agradecerle. ¿Cuál ha sido su peor fiasco tecnológico? El peor fiasco con la tecnología, yo no sé si esto es un fiasco, pero fíjate que una vez estábamos haciendo un evento que se llama Encanto por Colombia y entonces era todo digital. Había una reunión con unos cantantes y entonces yo por joder, así como por joder, porque como yo no soy cantante, yo tenía que hacer la reunión, le cambié el nombre a mi perfil y le puse Fito Páez. Y obviamente no prendí la cámara. Y empezamos la reunión y la gente, algunos convencidos que en la reunión estaba Fito Páez. Incluso muchos se fueron convencidos y postearon que habían tenido una reunión con Fito Páez. Yo en un momento abrí el micrófono y traté de hablar así, chico, gracias por todo. Y algunos se caían en el cuento. El tema fue que yo abrí ese Zoom desde la cuenta de mi hijo. Luego mi hijo entró a clase al siguiente día y entró como Fito Páez. ¿Para cuál gadget es negado? Para el reloj. Aún no he podido saber cómo hago para que me avise cuando alguien me está llamando para no contestarle. Que me avise cuántas calorías quemo. Que me avise cuando tengo que hacer ejercicio. Que me avise cómo estoy durmiendo. Me he podido manejar bien el reloj. ¿Cuándo tuvo su primer smartphone o computador? Mi primer celular era... Lo tuve como a los 19 años. Era un Nokia Panela. Panela. Ese que se le ponía una batería gigante para que durara más. Y tenía una carcasa fosforescente, yo sé. Chichila me lo criticó siempre. Computador como a los 25, pero ese fue un computador que me regaló mi suegra. Que era tirarlo a la basura o dármelo a mí. Me lo dio a mí, porque para nada sirvió. ¿Tiene alguna playlist de música? No sabría qué responder, puesto que no sé qué significa la pregunta. Pero pues para no dejar esto en blanco, simplemente yo voy a decir que tengo Spotify, tengo YouTube Music y tengo como 40 CDs. ¿Escucha podcast? Pues es que a veces me he encontrado con podcast y los escucho, pero ya después no los sigo, no los vuelvo a escuchar. O sea, no es que sea un seguidor, pero de Diana Uribe sí. A Diana Uribe sí la he escuchado varias veces, la sigo escuchando y fue una gran compañía en esta pandemia. Y sigue siendo una gran compañía. ¿Qué aparato tech desaparecería de la faz de la tierra? Yo creo que desaparecería varios, pero digamos que uno, yo creo que las cámaras. Las cámaras chiquitas, esas cámaras que nadie ve, que están por ahí escondidas. Esas cámaras que son como el gran hermano de Orwell. O sea, es como esa vigilancia completa de lo que uno hace o deja de hacer. Bueno, esta pregunta me deprimió y mi respuesta más. Qué pena, Santiago, no era mi intención deprimirlo. Cambiemos de tema. ¿Qué gadget maneja mejor? Me tocó preguntar qué era un gadget. Entonces, por ejemplo, mi reloj, que es un smart watch, ¿cierto? Creo que es el que manejo mejor porque todo el tiempo me recuerda que tengo que moverme. Entonces, no sé, pasa un tiempito y él como que vibra y me muestra un muñequito haciendo ejercicio como quien dice, parece, parece que ejercicio, pero ya no me siento tan culpable. Ahí miro mi pulsación, ahí miro cuando hago ejercicio mis calorías, ahí me recuerda cuando no hago ejercicio, me muestra cómo dormí, que generalmente es mal. Entonces, digamos que es un gran compañero el reloj. Sí, es un gran compañero. ¿Para qué? Incluso me muestra quién está marcando para no contestarle. Santiago, ¿qué tan tecnológica es su casa? No, ni tanto. La puerta, por ejemplo, el portón, toca encerrar a los perros para que no se salgan cuando uno abre la puerta porque toca abrir la mano. Entonces, voy, encerro a los perros, cierro la puerta a los perros, voy al portón, abro la puerta, saco el carro, me devuelvo, cierro la puerta, abro la puerta a los perros para que salgan y vuelvo y abro la puerta para salir y luego ya abro la puerta al carro y me voy. Así es muy tecnológica, pero bueno, aquí hay los computadores normales por el tema de la pandemia que nos tocó el estudio virtual a los niños. Al fondo se escucha chichila que no respeta las entrevistas. Y eso sí tenemos todas las plataformas digitales para ver todas las películas, series, documentales. Pero de resto, normal. El foco sigue prendiéndose igual. Y la de Irnos, ¿alguna recomendación para ver en plataformas de streaming? ¿Cuáles tiene? Yo no soy muy bueno recomendando porque generalmente cuando yo recomiendo les va mal. Pero pues nada, yo veo muchos documentales en Netflix, en Amazon, en Disney. Me gustan mucho, me gustan mucho los documentales. Con chichila a veces me siento a ver series. Creo que en esta pandemia nos vimos varias series, pero seguramente ya todos las habrán visto porque yo siempre me veo series que ya la gente vio. Y teatro. A veces veo mucho teatro en streaming, como a ver qué se está presentando. Pero pues no tengo como una recomendación, excepto en Amazon, vean Garzón Vive y el Manejerman y Anónima. Pues Santiago, gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer tenerlo en Hiperdata y nos escuchamos pronto en la radio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por creer en mí. Estoy seguro que nada, nada le ha aportado al programa. Muchas gracias. Y antes de irnos, tres nuevos términos para que ustedes entiendan. Este es como nuestro glosario etimológico al final de cada programa para que ustedes aclaren dudas. Encriptar. El verbo encriptar es un neologismo que hemos tomado prestado del inglés. En inglés la palabra fue tomado directamente del verbo griego encripto, que significaba esconder una cosa en el interior de otra. Backup es una expresión inglesa que quiere decir respaldo. Se usa principalmente en temas de informática y básicamente guarda una copia de respaldo de la información almacenada en un dispositivo electrónico. Y malware evolucionó de hardware y software. Fue acuñado por el experto de seguridad informática Klaus Brunstein en 1991 para referirse a programas maliciosos. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Esto fue Hiperdata, episodio 34. Este podcast está presente en las principales plataformas. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí, por escucharlo todo. Nos oímos en una próxima oportunidad. Chao. Hiperdata, el podcast.